¡Suscríbete al canal! Tal vez una táctica que se esperaba desde el principio de la vuelta La gente del club ciclista, el ciego gariboli, el cerebro de todo esto Laureano Rosas llano con la malla amarilla Ahora el líder era Messineo Con una buena diferencia en segundos, ahí le iban a dar precisamente la casaca Sobre el pampeano Federico Pagani Que había quedado con pocas opciones excepto la fuga ¡El médico! Un amigo de la casa Médico habitual de la Dol de Bragado, entregaba la camiseta Y así salía el pelotón A buscar el acceso Y un recorrido de 15 vueltas Que iba a tener, por supuesto, sus ataques Hay que ir para allá, decía el médico Así salía la gente de Entre Ríos A buscar Sin meta intermedia La etapa del sábado por la tarde Se alternaron al comando el 3 de febrero El club ciclista Bragado La gente de Alas Rojas que también quería estar presente en la vanguardia Tiene en la punta del pelotón Por supuesto, la agrupación Ramón Carrillo Y el Frío Sur Casi en la salida de la ruta La fuga seguía todavía dominando la prueba Pero con muy poquita distancia Aquí están Dos muchachos del club ciclista Bragado Algunos de Alas Rojas Y como siempre la familia saliendo a buscar Saliendo a disfrutar de la doble El ataque del Sindicato Argentino de Televisión El más resonante de esta etapa Otra vez de la mano del puntano Emanuel Guevara Continuaba el desfile Algunos colegas transmitiendo Por supuesto, el saludo para todos ellos Justo al paso de la Municipalidad de Bragado Y con esto referenciamos el saludo Para todos los municipios que apoyaron A Ciclismo 21 Ya sea Chacabuco, Pergamino Bragado La gente de la agrupación Ramón Carrillo Volvemos a la carrera y el frío sur nuevamente Preparándose para una llegada Se comienza a armar los trencitos Muchísimo público Dicen cada vez año tras año Se incrementa la cantidad de público que asiste A verla, Bragado, a la calle Llega el sprint y aparece nuevamente El club ciclista Bragado Adelante Se quiere meter La gente del frío sur Se quiere meter el Bragado Ciclismo de la mano de Walter Pérez Pero aparece Y por el medio como a él le gusta Ángel Darío Colla Duelo con Pérez Colla Colla Ahí nomás Quedó Walter Pérez Colla sumaba la tercera etapa Para Su victoria personal Pérez era el segundo Bonificaba muy poquito Fede Pagani en el tercera ubicación Colla festejaba una vez más Pero el líder era Leandro Messineo Con diferencias suficientes Para ni pensar en bonificaciones Bueno esto Mañana quedan bastantes segundos en la ruta Y bueno La diferencia Se pueden Así que vamos a seguir peleando Como lo hemos hecho hasta ahora Tratando de bonificar Y juntando todos los segundos que se pueden Si la verdad que Es de lo mejor que he vivido en mi vida Porque Acá se siente todo el furor Y todo por nosotros Todo el apoyo A veces te hacen hacer cosas que Yo después de la caída Las vueltas siguientes Pensaba No quería correrme en bicicleta Pero Ahora en las últimas vueltas Todo el apoyo Todo el equipo Y todos Pudimos agarrar la fuerza Y llega en el embalaje La verdad que Lo que nos ha tocado vivir acá En nuestra ciudad Es espectacular Porque bueno Vos has sido Partícipe Has visto Y bueno Todo el pueblo Lo ha disfrutado Se ha volcado Como un colaborador más Todo el mundo De esta De esta nueva edición Y muy contento Porque Más allá de lo deportivo Es un evento social Para nosotros Donde participa toda la comunidad Juan Carlos Miconi Acompañó al Abragado Todo el tiempo Con el Corner Racing Team Leandro Messineo Un gancho más El último del Abragado El gallo Toledo A quien no nombramos Y estaba también en la fuga Iba a quedar ahí nomás En la general Fede Pagani Representante de Cruz Ciclista Bragado Era segundo en la largada Messineo el primero La diferencia en segundos Superaba la cantidad De bonificaciones Eso queríamos decir Antes de la nota De Fede Pagani Quiere decir que Para pensar en Desbancar a Messineo Había que Idear la fuga Como el año anterior Como el año De la victoria De Román Mastrangelo Más cerquita Estaba Y vean La postal del caballo Algo nuevo Embragado Un abragado Reluciente Muy temprano Por la mañana Largaba esta etapa Y decíamos La tercera Ubicación De Laureano Rosas Si ponía en jaque La segunda De Federico Pagani Ya que había Escasa diferencia En segundos Tren controlado Hasta Alberti Los comisarios Se preparaban A una nueva Bajada de bandera Ahí estaba El ganador De la doble San Francisco Miramar Pablo González Gabriel Richard Que quería mantener Su ubicación En la general Iba cuarto También el Tamango Martínez Iba quinto Román Mastrangelo Iba a ser peón En un abragado Que lo supo ganador Y otra vez Una Imagen repetida Con el ciego Al comando Ahí estaba El amigo Matías Torres El entre ríos Enco telefónicos Risas para el sindicato Argentino Argentino De televisión Y Messi Neo De amarillo Líder De la doble Bragado Gracias a una Contrarreloj Estupenda Y a un gran grupo Que lo acompañó En todo momento Comienza a un gran grupo Comienza entonces Los ataques Para la última etapa Había disputa En dos segundos Y vamos a ver La meta Esprint La municipalidad De Suipacha Y la victoria De tres segundos Para Laureano Rosas Que ahora sí Quedaba muy cerquita De Federico Pagani Para la segunda ubicación Por eso Trabajaba la agrupación Ramón Carrillo Que ya no sólo Cuidaba a su líder De la general Sino también Buscaba la segunda Colocación A través de Laureano Rosas Que en Mercedes Le restaba un segundo más A la diferencia De Federico Pagani La meta Esprint de Mercedes La ganaba el loco Claudio Flores Nuevo integrante Del Porongos De Uruguay Que en realidad Había contratado A Jorge Jacinti Cordobés Que se lesionó En la vuelta a Chile Prácticamente En la última etapa Ataque para el club Ciclista Bragado Que no daba Por Terminada La contienda El equipo del cabellón Roberto Braghetti El equipo que llevó A Coya A ganar cuatro etapas El equipo que puso A Federico Pagani Muy cerquita De la general Ya faltaba Muy poquito Para el final Messineo Se mantenía Adelante En el pelotón Mayoritario En el pelotón Que tenía Pagani Que tenía A Laureano Rosas Que tenía También Gabriel Richard Altamango Martínez Todos los que iban Con alguna chance Para quedarse Con la Edición 2011 De la Doble Bragado Pero La muy buena dupla Que hicieron La agrupación Ramón Carrillo Y el Frío Sur Hizo valer La cantidad De ciclistas Para quedarse Con la Doble La llegada De la 3 de Febrero Y un nuevo Y un nuevo embalaje Laureano La oreano Joya Para la etapa Messineo Para la general Victoria Para la agrupación Ramón Carrillo De la mano Del hombre De Olavarría Que ahora vive En Viedma Leandro Messineo Ingeniero En sistemas Y ganador De la Doble Bragado Número 76 Doble de emoción Para Messineo Y revancha personal La verdad Contento Por el equipo Más que nada Porque sin ellos Yo no hubiese ganado Yo lo único que aporté Fue hacer bien La crono Y después Además La labor grande El esfuerzo Se lo llevaron El trabajo de equipo Yo solamente Me tuve que cuidar Y estar en los momentos Estratégicos De la carrera Y nada más Así que El 90% De esta carrera Es del equipo Si no voy a hablar Esto para mi Fue una revancha La emoción Es lindo Llevar Es de alegría Leandro Esta carrera A mi me sacó Por ahí esta carrera Hace un tiempo atrás Me sacó El ciclismo Por muchos años Y esa es La alegría Que me da Hoy tomarme revancha Bueno Contento Por el esfuerzo Porque este es el resultado Del esfuerzo De los chicos Y de mucha gente Que está alrededor Y pensamos que Los chicos Que están En todos los equipos Hacen un esfuerzo Bárbaro Y bueno Gana un solo equipo Hoy nos tocó A nosotros Pero también El esfuerzo Que lo han hecho Todos Puede haber sido Para todos Pero bueno Creemos que A los ciclistas Hay que darle Mejores condiciones Hay que trabajar Para darle mejor desayuno Hay que trabajar Para darle Mejores carreras Y así Vamos a poder tener Un mejor ciclismo En la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!